Sí, el Supernuevo, bienvenido a Argentina. Muchas gracias, muchas gracias, bueno, gracias por la invitación. Contento, contento y más contento aún cuando sé que estoy compartiendo con un público que nos está viendo ahora. Así que muchos besos y cariño. El Supernuevo, la casa desde República Dominicana para toda Argentina. ¿Cómo surgió la idea de embarcarse en un nuevo viaje y venir aquí, no? ¿Es la primera vez que venís o segunda vez? ¿Cómo fue esta situación? Contanos. Mira, la primera vez que vine, vine un poquito dudoso del apoyo que iba a recibir acá, porque como era mi primera vez, no sabía la pegada, no sabía el apoyo que ya tenía el Supernuevo acá. Cuando vine la primera vez, los conciertos que hicimos fueron full. Y me quedé, wow, sí, yo dije, wow, impresionado. O sea, primera vez que vengo a Argentina y la gente me espera así, de esa manera. Eso fue algo que me puso muy contento, me puso muy feliz al ver que mi música ya estaba sonando muchísimo acá. Y le dije, wow, amo a Argentina. Por eso volvimos ahora a la segunda vez para seguir conquistando y dándole la mejor música a ese público de acá que me sigue. Y me imagino que volviste con mucho material de difusión. Estuvimos viendo también a través de las redes sociales, a través de YouTube y demás, los videos que fuiste subiendo. Hace un par de meses también había un nuevo video con muchas reproducciones. Comentame cómo te llevas desde adentro, ¿no? Desde el lado de la producción audiovisual que hoy para los artistas es muy importante. Ya lo vienen laburando hace bastante años, pero ¿cómo lo hace el Supernuevo? Mira, yo siempre me mantengo trabajando, siempre nos mantenemos con trabajo ahí y gracias a Dios, cada canción que hacemos, le hacemos su trabajo audiovisual. Eso es algo muy importante, ya que a veces la gente no apoya el audio mucho, mucho cuando está solo. El video le da más fuerza al audio y por eso siempre nos mantenemos con material audiovisual trabajado. Solamente es lanzarlo y hacer que la gente vea y conozca lo nuevo y la nueva imagen que trae el Supernuevo. Antes yo tenía mucho, el caballero tenía súper largo y me lo corté. Quise renovar la imagen para llegarle a un público más joven, un público más jovial, un público más tropical, un público que gracias a Dios ha sido el responsable de colocarme un día donde estoy. Los videos son muy importantes, muy importantes. Así que las canciones primero, mira, yo particularmente cuando lanzo un disco nuevo le doy una semana al audio. Luego de una semana, entonces lanzamos el video, que es lo que le da el empujón al audio, ¿entiendes? Así que eso siempre funciona, así que solta a todos los artistas, porque también es bueno, hay veces que las personas escuchan el audio y no conocen al artista, no saben quién es el artista. Pero cuando ven el video y dicen, ah, mira quién es, ¿entiendes? Ya lo había escuchado. Y ahí es cuando la gente se lleva la impresión y te sigue más aún. Comentame también desde lo personal, ¿cómo ves hoy el mundo, la movida del género urbano? Hoy, año 2018, ¿qué visión tenés? Bueno, mira, realmente la música urbana ha cambiado mucho, ya que hay un sin número de artistas, diferentes ritmos, por ahí está la bachata, que también es urbana, y de verdad que la industria musical de la música ha crecido a un 100%. De acá mismo, de Argentina, han salido unos talentos increíbles, que hoy en día están súper pegados, y eso es algo que realmente le abre más las puertas a aquellos nuevos talentos que quisieran poner la oportunidad de darse a conocer. Pero realmente, la música hoy en día siempre ha sido un bizcocho, donde a cada quien le toca su tajada, ¿entiendes? Pero hay que luchar por esa tajada. Entonces, por eso salen nuevos artistas, en busca de oportunidades, en busca de posibilidades para una mejor vida, para ayudar a sus familias, para llevar el pan de cada día a sus casas, y eso es algo que merece México. Hablando de las últimas generaciones, del mundo urbano y demás, estabas hablando también de los artistas argentinos, ¿tuviste la oportunidad de escuchar el trap argentino? Sí, por eso me refería a los artistas argentinos. El trap aquí en Argentina ha ganado una buena posición, por lo cual también le ha brindado la oportunidad a talentos argentinos, a darse a conocer. Ya he visto el trabajo de algunos que están súper pegados acá, y bueno, y de eso se trata. Se trata de que cada joven con talento, que tiene la oportunidad de expandir su música, de llevarle su música a otros países. Eso es algo que también le da la oportunidad al talento argentino, no tanto dominicano, sino argentino, de poder escalar en la industria de la música, ya que no siempre es fácil, no siempre es fácil, pero hay que luchar, hay que mantenerse con fe, trabajar con esfuerzo y constancia para lograr sus sueños, que eso es lo que cuento. Es un camino muy largo, y hablando de caminos largos en el mundo musical, súper nuevo, comentanos qué expectativas tenés aquí en Argentina, y qué depara acerca de tu música, de lo que sigue del año, ya pasó súper volando, nos quedan cuatro meses para estar brindando, así que comentanos un poco acerca. Bueno, mira, queda mucho por hacer, queda mucho por hacer, ya que todavía, todavía nos queda un público argentino por conquistar, ya que estamos aquí en Buenos Aires, pero sabemos que Argentina es bastante grande, creo que son 48 millones de, 40 millones de habitantes, y creo que todavía queda mucho trabajo por hacer, simplemente darle buena música, seguir, seguir logrando, y seguir haciendo de que ellos conozcan más de Súper Nuevo, esa es la meta que tenemos acá, que el público argentino conozca más de Súper Nuevo, conozca la persona del Súper Nuevo, conozca la música del Súper Nuevo, y se empape más de lo que trae el Súper Nuevo para todos ellos, y yo soy responsable de darle buena música a esa juventud, para que se sienta bien, y nada, y darle lo mejor de mí a cada uno de ellos, siempre eso es lo que es.